El amor El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta, el amor no sabe despertar, no suele ni avisar y entrar. El amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras, el amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti y ahora... Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. El amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras, el amor está dentro de mí, Me ha puesto frente a ti y ahora... Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. El amor no entiende de razones, el amor no entiende de razones, el amor me ha puesto frente a ti. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Fue solo verte y comprendí, eras para mí algo nuevo. Todo lo lindo que soñé, que me imaginé, y hoy lo veo, pero no es un sueño y estás aquí, no sé. Amor, burbujas en el aire, amor, castillos en el cielo, amor, estrellas de colores, solo con verde, solo con verde. Amor, burbujas en el aire, amor, castillos en el cielo, amor, estrellas de colores, solo con verde, solo con verde. Amor. 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 Fue solo verte y comprendí Eras para mí algo nuevo Todo lo lindo que soñé Que me imaginé y hoy lo veo Pero no es un sueño y estás aquí, no sé Eres el amor, no me equivoqué Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verte, solo con verte Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verte, solo con verte Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verte, solo con verte Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verte, solo con verte Tanto tiempo pasó El verano llegó El mal tiempo se fue Hoy está todo bien Un desierto crucé Un inverno pasé Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti De tus ojos en mí Y sentir que hay o sí De poder conversar Cuando quieres hablar Yo tengo ganas de ti Me gustas así No te quiero cambiar Yo tengo ganas de ti Y no puedo luchar Porque siempre es igual Que hay ganas de ti Quiero siempre tu amor Y sentir el calor De estas ganas de ti Cuando estás junto a mí Yo tengo ganas de ti Me gustas así No te quiero cambiar Yo tengo ganas de ti Y no puedo luchar Porque siempre es igual Que hay ganas de ti Yo tengo ganas de ti Yo tengo ganas de ti Y no puedo luchar Porque siempre es igual Que hay ganas de ti Quiero tanto escuchar Que me quieres amar Y estas ganas de ti Tú las sientas en mí Y vivir siempre así Yo por ti, tú por mí Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si me quedo sola ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin tu compañía Yo no sé qué haría al no verte, yo no sé qué haría Tanta soledad, tanto desamor, no lo aguantaría Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida Soy una paloma que se ve perdida Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida No me queda nada, muere mi alegría ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si me quedo sola ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin tu compañía Yo no sé qué haría al no verte, yo no sé qué haría Tanta soledad, tanto desamor, no lo aguantaría Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida Soy una paloma que se ve perdida Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida No me queda nada, muere mi alegría Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida Soy una paloma que se ve perdida Cuando tú no estás aquí, cuando no estás aquí, se me va la vida No me queda nada, muere mi alegría Cuando tú no estás aquí, se me va la vida Cuando tú no estás aquí, se me va la vida Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas, que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas, que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas, que me importa Conozco la jugada Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada Me dejé engañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores Tu falta de amor Otra vez te dije así Y al azar no me mentí Y en tu trampa nuevamente yo caí Otra vez llamé a tu puerta sin mirar atrás Después de haberme prometido no verte jamás Si la muerte fue un error Volver contigo fue peor Es una vida en blanco y negro sin color Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que vive apostando el corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Siendo rey de la mentira Siendo rey de la mentira ¿Por qué te creí? Siendo rey de la mentira Y deja que la pasión Cómplice del corazón Dominará totalmente mi razón Tonta, pobre, tonta Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que vive apostando el corazón Tonta, pobre, tonta 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 Tonta, pobre, tonta, una soñadora Tonta, pobre, tonta, pobre, tonta Libre para amar, para soñar, siempre libre Libre como el ave vuela alto sobre el mar Voy pensando en el amor y me pregunto A cada instante, ¿cómo será? Libre para amar, para soñar, siempre libre Libre como el viento que acaricia al pasar Voy buscando ese amor en todas partes ¿Cómo encontrarlo? ¿Dónde estará? Y los días en mi vida van pasando Yo no dejo de esperar y de soñar Sé que un día llegará, lo estoy buscando Sigo libre, siempre libre y esperando Libre para amar, para soñar, siempre libre Libre como el viento que acaricia al pasar Voy buscando ese amor en todas partes ¿Cómo encontrarlo? ¿Dónde estará? Y los días en mi vida van pasando Yo no dejo de esperar y de soñar Sé que un día llegará, lo estoy buscando Sigo libre, siempre libre y esperando Sé que un día llegará, lo estoy buscando Sigo libre, siempre libre y esperando Sé que un día llegará, lo estoy buscando Sé que un día llegará ¿Qué es lo que está pasando? Sé que estoy cambiando, no lo sé explicar Ya no he vuelto a ser la misma Y me da lo mismo, reír o llorar Es que siento aquí en el pecho Que algo tú me has hecho, lo puedo rotar ¿Qué cambiaste de repente cuando locamente te empezaba a amar? Yo te vi por vez primera y sin saber quién eras no logré escapar Joven no sabía nada cuando tu mirada me supo atrapar Y afloraron mis deseos y sin más rodeos los dejé avanzar Yo te juro que no miento fue en ese momento te empezaba a amar Y ahora que me enamoré y ahora que me ilusioné Y ahora que me enamoré y ahora que yo me entregué Y ahora que dime mi amor qué hacer Yo te vi por vez primera y sin saber quién eras no logré escapar Joven no sabía nada cuando tu mirada me supo atrapar Y afloraron mis deseos y sin más rodeos los dejé avanzar Yo te juro que no miento fue en ese momento te empezaba a amar Y ahora que me enamoré y ahora que me ilusioné y ahora que cómo olvidar Si no lo sé no lo sé Y ahora que me enamoré y ahora que yo me entregué y ahora que dime mi amor qué hacer ¡Gracias! 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 ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé ¿Cómo no extrañarte y no sufrir? Si te amé La distancia no ha podido este amor borrar Día a día va creciendo más Lluvia de amor que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz que en tus brazos viví Lluvia de amor que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Pero yo te sigo amando Y voy a esperar Por si tú decides regresar Lluvia de amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz que en tus brazos viví Lluvia de amor Lluvia de amor que en mi cuerpo por completo mojó Lluvia de amor que llegó al corazón Lluvia de amor que en mi cuerpo por completo mojó Y después te perdí Lluvia de amor que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz que en tus brazos viví No vale la pena que te enojes Enojarse no es la solución Son pequeñas cosas que si piensas no merecen una discusión Eso de quedarnos sin hablar de cara fea no nos va a ayudar Ya no somos niños No me toques, no te toques, no te toques No es la realidad Hay que cambiar Quiero que te acerques, que me abraces y me abres con el corazón Que me digas que me quieres mucho, que es lo mucho que te quiero yo No perdamos tiempo discutiendo que ese tiempo es bueno para amar Y aprovechar Ven a mi lado amor La guerra se terminó Y ahora Dame que dame un besito con todo tu amor Dame que dame un besito con el corazón Dame que dame un besito con todo tu amor Dame que dame un besito con el corazón Eso de quedarnos sin hablar de cara fea no nos va a ayudar Ya no somos niños No me toques, no te toques, no te toques, no es la realidad Hay que cambiar Quiero que te acerques, que me abraces y me abres con el corazón Que me digas que me quieres mucho, que es lo mucho que te quiero yo No perdamos tiempo discutiendo que ese tiempo es bueno para amar Y aprovechar Y aprovechar Ven a mi lado amor La guerra se terminó Y ahora Dame que dame un besito con todo tu amor Dame que dame un besito con todo tu amor Dame que dame un besito con todo tu amor Dame que dame un besito con todo tu amor